como estáis espero que estéis bien y en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podéis grabar la pantalla de vuestro móvil en el pc para si tenéis la necesidad de grabar gameplays que juguéis en el móvil para grabar alguna aplicación que os guste mostrar para hacer directos a través del programa obs y todo eso con una aplicación gratuita que va muy bien sin retardo ninguno y que estoy encantado con él así que sin más vamos con la intro del canal y os enseño seguidamente cómo se descarga la aplicación como podéis utilizarla a través del programa obs y poco más así que aquí tenéis la intro pues nada una vez aquí en el escritorio de nuestro pc lo que vamos a hacer es descargar los programas necesarios para poder capturar la pantalla de nuestro móvil a través del pc así que nos vamos al navegador en este caso de google chrome el de aquí y aquí en el buscador vamos a poner a power mirror vale nos aparece aquí le ticamos ahí y nos metemos en en esto a powersoft punto es a power mirror digamos ahí y aquí le daríamos a descargar vamos a descargar programa seguidamente se nos descarga tarda muy poquito ya que lo tendríamos indicamos aquí en la descarga se nos abre el instalador del programa le damos a que sí y aquí nos sale para que las opciones de instalación para que fijamos aquí donde es el el idioma el que queráis en este caso español y aquí donde va a instalar el programa la power mirror entonces una vez elegido todo lo que hacemos es darle a instalar ahora digamos ahí y el programa se va se va a instalar esperamos un ratito no tarda nada en la instalación y una vez es terminada de instalación nos aparece esta pantalla instalado exitosamente le damos a abrir ahora esto es para que te hagas usuario vip usuario de prueba vale el usuario vip lo que te permite es grabar directamente desde este desde esta aplicación de momento le vamos a dar a la prueba estas son las opciones de conexión a través del ordenador al móvil se puede conectar a través de vía wifi o a través de cable usb del cargador del móvil yo os aconsejo que lo conectéis a través de usb la pantalla va a ir más rápida si tenéis una conexión muy buena de wifi lo podéis conectar a través de wifi pero en este caso yo lo voy a conectar a través de usb esto lo cerramos aquí le daríamos en el caso de que el sistema operativo que tengáis android ios o si es una una televisión entonces en mi caso es android le daría android y esto para instalar lo que sea la aplicación en el móvil cogeis este código qr y os va a llevar directamente a la aplicación para el móvil como ya la tengo instalada le doy siguiente pues nada nos aparecería cuando abrimos el programa nos aparecería esta pantalla vale que sería para conectar el móvil al pc así que ahora vamos a lo que es el móvil a descargar la aplicación en el móvil y os enseño la manera de conectarlo a través del cable usb pues ya estamos aquí en en el móvil en este caso un móvil con sistema android y lo que vamos a hacer es descargar la aplicación al móvil también para que podamos ver la pantalla en el pc entonces nos iríamos a la play store dentro de la play store nos vamos a ir al buscador y aquí vamos a poner a power mirror nos aparece en primer lugar le damos ahí a power mirror y aquí nos saldría el instalador de la aplicación para instalarlo en el teléfono móvil como os he dicho en este caso con sistema android vale aquí yo ya lo tengo instalado lo que haríamos sería darle a instalar seguidamente se instalaría en él una vez aquí una vez instalado lo que hacemos es salirnos de lo que es el instalador y una vez aquí en la pantalla del pc de nuevo esto sería lo que es la aplicación en el pc lo que vamos a hacer es conectarlo mediante conexión usb nos vendríamos aquí arriba conexión usb y nos pide que lo conectemos que conectemos el móvil por conexión usb lo que hacemos es conectar el cable usb al ordenador y la otra toma al móvil conectamos y aquí ya nos aparece el dispositivo en este caso sería samsung android digamos aquí en samsung android él solo nos va a verificar el móvil para la conexión y cuando termine todo esto nos dice que que iniciamos ahora picamos en iniciar ahora y aquí ya tendríamos lo que es el el móvil esto sería la pantalla del móvil vale nos lo conecta directamente como podéis ver aquí tendríamos el móvil esta aplicación es buenísima porque no tiene de retardo ninguno si veis le damos a la pantalla para los lados y va súper rápido cambia de pantalla súper rápido le podemos grabar cualquier cosa que estemos haciendo en el móvil lo siguiente va a ser cómo podemos capturar esta pantalla en el programa obs para grabar directamente o retransmitir algún directo y si estamos jugando en algún juego en el móvil entonces nos vamos a ir al programa obs y os explico cómo se hace pues nada ya estaríamos dentro del programa obs como podéis ver nos venimos aquí a fuente le damos al más agregar y aquí lo que vamos a agregar es una captura de ventana digamos aquí captura de ventana esto no cambiamos nada captura de ventana le damos a aceptar y aquí nos aparecería lo que es la pantalla de del móvil vale aquí podéis poner la pantalla del móvil aquí la la webcam podéis añadir la webcam vale para que aparezca y le damos a continuar usando y como podéis ver aparece en el obs para poder grabar cualquier cosa que queráis por ejemplo si nos metemos aquí a un juego en este caso el calo tu ti mobile como podéis ver la pantalla se pone horizontal y no graba lo que es el juego esto para grabar gameplays y todo eso como como veis está bastante bien como digo esto podéis hacerlo más pequeño para que se vea la pantalla de vuestro móvil aquí la webcam podéis poner algún fondo o verle lo que queráis lo que queráis esto ya dentro del programa de obs se puede hacer lo que se quiera está cargando el juego para que veáis que funciona y como veis va sin retardo ninguno por eso os digo que es un programa buenísimo para para esto porque en otros programas y que es verdad que va con algo de retardo en este ya os digo que no no lleva retardo ninguno lo que habéis en el móvil se va a ver en el laptop en en el pc o en este caso existe grabando a la misma vez que grabáis grabáis lo que es la pantalla del juego y grabáis lo que es la voz se va a ver a la misma vez una cosa que la otra entonces por eso os aconsejo también que lo grabéis a través del cable usb porque de este modo va a ser más rápido a la hora de transmitir las imágenes de del móvil al pc si lo hacéis a través de modo wifi si no tenéis un wifi de alta calidad wifi rápido lo que va a hacer es llegar la imagen con un poco de retardo así que eso lo dejo en vuestras manos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os instaleis este programa si os gusta si tenéis la necesidad de grabar gameplays a través del móvil o explicar alguna aplicación que queréis descargar o cualquier cosa de esas este es el programa a power mirror un programa sencillo un programa gratuito y que va que va muy bien así que como os digo espero que os haya gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos un saludo y nos vemos muy pronto hasta luego Chau!